El presidente chino Xi Jinping dio un nuevo mensaje la semana pasada en el Foro Económico Mundial. China dijo que defenderá la globalización frente a las fuerzas populistas que quieren terminar con el libre comercio. Warren Buffett y Bill Gates expresaron este viernes su optimismo en que Estados Unidos avance como nación, mientras resuelven diferencias políticas y se acostumbran al gobierno encabezado por Donald Trump. El millonario dijo que el país ha sido bendecido por los inmigrantes y que todo podría haber sido muy diferente si los científicos Albert Einstein y Leo Szilard no hubieran alentado al presidente Franklin Roosevelt en 1939 a desarrollar un programa nuclear para enfrentar a la Alemania nazi. Una jueza federal de Estados Unidos suspendió temporalmente parte de la orden ejecutiva aprobada por el presidente Donald Trump para prohibir el ingreso al país de ciudadanos procedentes de Irak, Siria y otros cinco países de mayoría musulmana. La sentencia dictada por la jueza Anne Donnelly de Brooklyn, Nueva York, recae sobre personas con solicitudes de refugio aprobadas, visas válidas y otras personas legalmente autorizadas para ingresar a los Estados Unidos. La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley para despenalizar algunas formas de violencia doméstica. En el marco de la propuesta de legislación, los agresores sin antecedentes penales que no provoquen una herida grave en su víctima enfrentarán un máximo de 15 días bajo custodia policial y no dos años en prisión, como prevé la ley. El proyecto deberá pasar por la Cámara Alta y después pasará por las manos del presidente Vladimir Putin. Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de Rumanía para protestar contra un proyecto de ley que prevé despenalizar ciertos delitos de corrupción. Pese a las temperaturas bajo cero, unos 33.000 ciudadanos inundaron por segundo día consecutivo el centro de Bucárez en una marcha.